Hola amigos, solo quiero decirles el sorteo de Robux, es el viernes 11 de diciembre ya que Roblox tarda 3 días en depositar los fondos al grupo, ya he comprado los Robux. No ven y apoye a Robli Roblox XD, no se porque pero bueno hasta aquí este aviso, bueno esperen el fantástico sorteo, chao. Ahí les deseo demasiada suerte a los participantes.